A cinco meses de celebrarse la edición 2019 de la Rueda de Negocios en Chiriquí, Panamá, la organización de esta actividad, que reúne a gran cantidad de empresas, alistan todo para tener un marco espectacular para realizar acuerdos. Durante los últimos años, las empresas de la región brunca de nuestro país ven esta rueda como un gran chance para comenzar a dar pasos internacionales. Del 27 al 29 de agosto próximo vamos a estar desarrollando la séptima versión de la Rueda de Negocios de la Cámara de Comercio e Industrias de Chiriquí. Y lógicamente aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los empresarios de la región brunca para que participen una vez más. Uno de los socios estratégicos que tenemos dentro de la Rueda de Negocios es el sector empresarial de esta región y ello lógicamente fortalece esos lazos no solamente de amistad sino también de negocios, que es lo que estamos a través de la Rueda de Negocios tratando de buscar. Para esta séptima edición de la Rueda de Negocios de Chiriquí, Panamá, la organización está trabajando en algunas variantes en comparación a la actividad de 2018 que fue todo un éxito. Este año tenemos una nueva dinámica, la Rueda de Negocios será dos días de negociaciones, de 9 a 5.30 de la tarde, y tendremos un día de gira y ese mismo día, en horas de la noche tendremos una conferencia especializada sobre los aspectos de comercialización dentro del territorio panameño. Entonces, la invitación es para que todos los empresarios de la región vayan y participen de la séptima versión de la Rueda de Negocios. La idea es que más empresas de la zona sur vayan a esta Rueda de Negocios de Chiriquí 2019. Por eso, la organización abre las puertas para que los emprendedores se animen a llevar sus productos, sus ideas, a este marco internacional. La verdad es que sí, y eso definitivamente es parte de esa alianza que hemos venido desarrollando con la Cámara de Comercio de la región. En el próximo mes de mayo estaremos nuevamente de visita en la región, en donde haremos el lanzamiento formal de la séptima versión de la Rueda de Negocios y trataremos de llenar todas esas expectativas. Y es que con el paso del tiempo, Chiriquí, por su cercanía con Costa Rica y en especial con los cantones de la zona sur, se convirtió en una ventana muy interesante. Que cada día más los empresarios de esta región buscan y nosotros sentimos que la oportunidad es importante, siendo que somos vecinos prácticamente y eso debe ser una fortaleza en la que nosotros, a través de la Rueda de Negocios, pues debemos explotar para el bienestar y la consolidación económica de ambas regiones. Esta séptima Rueda de Negocios será en agosto. La Rueda de Negocios